Las autoridades médicas también dan parte de la salud de San Pierre Neto, que se está recuperando de una intervención quirúrgica en su pierna y sus padres a través de diferentes medios de comunicación y de redes han manifestado que San Pierre Neto volverá a las canchas. Los médicos también anunciaron que sobre el estado de salud de San Pierre Neto tiene toda la posibilidad de manera física de seguir activo como jugador de fútbol. Ahora vendrá un proceso de trabajo psicológico para recuperar la confianza. Para eso las autoridades en Brasil, el equipo, disponen de profesionales que estarán pendientes del estado de salud mental también de cada una de las personas que tuvieron la posibilidad de sobrevivir. Las autoridades médicas de la clínica Sommer anunciaron que a eso de las 4 y 30 de la tarde estarán entregando parte médico oficial del estado de salud de las personas que sobrevivieron a esta tragedia. Chapecó tiene 31 hoteles y 1.635 habitaciones que estarán disponibles. para este homenaje que se realizará en su estadio para despedir a los futbolistas del club de fútbol chapecoense. Se espera un lleno total de cada una de las habitaciones para albergar a los más de 1.300 periodistas de 25 países del mundo que llegarán a despedir a los héroes de este equipo verde, los verdes del oeste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!